Para que dure tu matrimonio, tienes que cuidarlo, cocinarle. ¿Qué cocinarle? Hay que apapacharlo. No, mi hijita. Tienes que ser fuerte. De los pies a la cabeza. Como el matrimonio, tu cabello necesita fuerza. Por eso el Elida Heir Institute París creó Sedal Ceramidas, que sella las escamas del cabello devolviéndole toda su fuerza y brillo. ¡Prepárate, Fernando! Nuevo Sedal Ceramidas. El cabello fuerte, brillalas.